Pasó tan solo días, una semana exactamente de este año de 2020. ¿Y sabe cuántos feminicidios ya hay en el país? Seis, sí, seis mujeres que han muerto en manos de hombres violentos. Pero tenemos que hacer un análisis más allá de los datos, de las cifras que lógicamente preocupan. ¿Qué podemos hacer para frenar la violencia contra las mujeres? Sí, somos incisivos en este tema porque creemos que es importante la educación, creemos que es importante la prevención. Y justamente para ello hemos invitado a Gustavo Mejía de la Escuela de Padres para ampliar un poquito esta información, este análisis y para que la gente también asuma conciencia de lo que está pasando. Realmente es un tema muy delicado, nos duele, nos preocupa. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la apertura y efectivamente considero que es importante que comencemos a entender un poquito desde lo que es la patología del agresor. Nosotros como Escuela de Padres hemos colocado una serie de centros terapéuticos donde hemos recibido a feminicidas en proceso terapéutico como para poder realizar algunas evaluaciones y efectivamente hemos podido ver algunos aspectos que quisiéramos agarrar y compartirlos con ustedes pero de una manera sencilla y en un lenguaje muy coloquial que sea más entendible para todos. Porque de cierta manera estamos hablando de estos hombres que han ejercido violencia en contra de las mujeres durante mucho tiempo y que desde la mirada de ellos la mujer es simplemente un objeto de placer, un objeto de deseo, un objeto de satisfacción, una propiedad. Y obviamente como todo agresor siempre se llena y se carga de emociones negativas que tarde o temprano terminan descargándose o en un hecho de violencia o en estos casos en un hecho de feminicidio. Que en su mayoría, por ejemplo, digo que en su mayoría está involucrado el alcohol pero obviamente nosotros podemos ver feminicidas que no tienen consumo de bebidas alcohólicas y que realmente sus niveles de agresividad llegan a ciertos extremos como para terminar con la vida de una mujer. Ahora, es todo un proceso, ¿no? Porque primero viene el hostigamiento psicológico. ¿Cómo esa persona llega a introducirse tanto en el psiquis, en el interior de una mujer que posteriormente comete estos vejámenes? Pero si bien tenemos ahí a la persona que está cometiendo violencia, ¿qué sucede con la mujer que es violentada? Porque muchas veces la familia puede estar alrededor, los amigos, pero ¿quién es el que debe tomar, o en este caso la que debe tomar la decisión de decir hasta aquí? Yo creo que de cierta manera, y nosotros siempre hemos considerado y cuando hablamos con las víctimas, no tenemos que llegar al hasta aquí. Tenemos que llegar a ese momento en el cual yo empiezo a ser violentada y digo, no me violentes, no necesito que me levantes la voz, porque así es como empiezan. Empiezan levantándote la voz, tú permites que te levanten la voz y así de manera progresiva van tomando posesión de tu persona hasta empezar a restringirte espacios, impedir que te vistas, criticarte por todo aquello que haces, empezar a maltratarte, gritarte, insultarte, menospreciarte, golpearte, hasta poder llegar a estos extremos. Entonces, no es necesario llegar hasta aquí, tenemos que hacerlo antes. Cuando nosotros hablamos de materia preventiva es cuando tenemos que trabajar desde el principio, cuando la mujer es inicialmente violentada de alguna u otra forma. Ahora, ¿cuáles son las características de un agresor? ¿Es manipulador, por ejemplo? Sí, efectivamente es manipulador. Generalmente un agresor tiene baja autoestima, porque la única forma de poderse sentir... ¿Superios? ...es sentirse superiores a través del ejercicio y la práctica de la violencia con otra persona. Nosotros lo vemos, inclusive al agresor, cuando de alguna manera tiene una conducta y esto nos puede ayudar a identificar una conducta totalmente despectiva hacia las mujeres, desprecia sus cualidades, ¿no? No, trata de menospreciarla siempre. Eso significa de que socava la mente de esta mujer y la hace sentir inútil ante la sociedad, inútil ante su familia, cuarta ciertos derechos como el hecho del derecho a vestirse, derecho a salir, derecho a muchas cosas. ¿La hace sentir culpable? Y siempre, siempre, porque aparentemente dentro de esto, si yo te pego porque tú también has hecho algo, nadie te pega ni reacciona por loco, entonces obviamente la hacen sentir muy culpable a la mujer, tanto que la mujer en algún momento siente inclusive que merece el maltrato que está recibiendo. Entonces es increíble cuando hablamos de las víctimas. Y de alguna manera existe un término que no nos gusta a nosotros como institución, que es el tema de la sobreviviente de violencia. O sea, efectivamente las víctimas que sufren violencia extrema son sobrevivientes de violencia, pero no toda mujer es sobreviviente de violencia. Y de alguna u otra manera, quieras o no, esta violencia que ejerce el hombre hacia la mujer, llega un momento en que nos hace insensibles. Algo que siempre les digo dentro de esto, muy sencillo, el amor es el que muchas veces nos hace a nosotros limitar nuestras expresiones emocionales agresivas, negativas y demás. Es lo que contrapone un poco a esta agresividad, a estos pensamientos negativos, como para tener que actuar en contra de alguien. Pero cuando nosotros hemos perdido la capacidad de amar, nos vemos como objetos, ya no somos personas. Tú eres el proveedor, el que me trae plata, y obviamente tú como mujer eres la persona a la que le entrego el dinero y la que posiblemente me causa satisfacciones en el hogar. Y cuando tú ya no me sirves, igualito que cualquier desecho, lo tiro a la basura, lo pateo, lo estrujo, y en este caso si ya siento que no me sirves, si ya la celotipia es demasiado elevada, obviamente mis reacciones negativas hacen que yo tenga que deshacerme de ti. Ese es un término tan duro que puedo utilizar para decir que realmente el feminicida lo que hace es arremeter con tanta fuerza y con tanta brutalidad como para poder asemejarnos al estrujar un papel y votar. Hay una línea muy delgada entre el amor, la obsesión y la necesidad de cariño. Esto lo digo porque muchas mujeres piensan y dicen pero nadie me va a querer como él, nadie más me va a amar. Entonces, ¿cómo se logra sobrellevar aquello? Porque hay un punto en el que evidentemente se tienen que ir reconociendo las pautas de cómo es aquella persona que trata de ejercer violencia y demás, pero cuando ya está dentro del círculo vicioso, ¿qué hacer? Las mujeres hoy en día tienen que aprender a valorarse, tienen que aprender a reconocer que realmente el don preciado de la vida que tienen ellas es maravilloso porque ustedes son no solamente las que tienen que saber apreciar la vida sino también son las que llevan consigo el don de dar vida. Lo que significa que si las mujeres no logran reconocer la importancia que tienen ante la sociedad y lo bello que es tener una mujer y ser mujer, entonces obviamente cualquier persona puede agarrar y aprovecharse de mí porque yo soy la persona que se descalifica. ¿Pero cómo se logra eso? No, entonces una de las cosas que yo siempre les digo es aprendan a reconocer sus propias cualidades, aprendan a darle importancia a lo que verdaderamente son, aprendan a ser libres, no libertinas, porque eso es algo que también está pasando. Estamos nosotros utilizando el libertinaje como una forma de expresión de nuestra libertad y nosotros mismos nos estamos descalificando y los hombres las vemos así. Cuando vemos a una mujer que tiene muchas libertades y que lastimosamente no aprecia su figura, no aprecia su cuerpo, no se valora a sí misma, obviamente yo puedo agarrar y como hombre siendo agresor, aprovecharme de su condición y llegar a estos extremos. ¿Los agresores cambian o no? Dependiendo si la patología no es psicopática. Los psicópatas no sienten, no sienten dolor, no sienten culpa. No se arrepienten. No se arrepienten. Por eso es que nosotros hemos escuchado la mate y que no, entonces ese es un psicópata que no tiene solución. Porque hay muchas mujeres que dicen va a cambiar. Creo que eso es algo que nosotros hemos estado arrastrando desde hace mucho tiempo. Siento mucho tener que decirlo esto en cámaras, pero creo que es muy importante. Las mujeres siempre han estado con el tema de, por mí va a cambiar. Es que si tenemos un primer hijo va a cambiar. Es que si es que tenemos un poquito de platita va a cambiar. Entonces tratamos de agarrar y justificar muchas cosas en el cambio del hombre. Y a las mujeres les agarro y les digo, y perdónenme que se los diga de esta forma, ¿qué cositas realmente se creen ustedes como para que nosotros los hombres vayamos a cambiar? ¿No? Y no estoy menospreciando a la mujer con esta expresión. Pero es que muchas veces las mujeres piensan que nosotros vamos a cambiar por ustedes. Y no, cada ser humano cambia por sí mismo porque construye valores personales. No tengo que cambiar por otra persona, tengo que cambiar por mí. Entonces las mujeres confunden esa situación y piensan que nosotros vamos a cambiar por ellas. Y no es así. Uno tiene que cambiar por sí mismo porque se autovalora. Y el momento de autovalorarse es el momento en que soy capaz de entregar amor a otra persona, entregar mi vida a otra persona. Y creo que es muy importante que la mujer empiece a autovalorarse. No se crean cosas tan simples, tan sencillas como para que los hombres tengamos que cambiar por ustedes. Créanse realmente esas personitas tan importantes que existen en este mundo y que vienen no solamente con una vida preciosa, sino que vienen con un valor grande, que es el dar vida y no solamente ustedes son el centro del amor en la familia. Entonces ustedes aprendan a valorarse como esas personas que tienen una importancia muy trascendente en nuestra sociedad y en la vida de todas las personas. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando hay que este tipo de escenarios? Los que más sufren a veces son los familiares. Porque se acercan a ella y le dicen, ¿Sabes qué? Ya déjalo, ya basta. Pero no, 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 déjame, estoy bien. No, es que él me cuida, él me quiere. Ustedes están pensando mal de él, en realidad no es así. ¿Qué hace la familia? Porque sufre, porque aconseja, porque ya no sabe cuál camino más tomar cuando ve que realmente la situación es crítica. Lo que pasa es que esta familia que sufre es la misma que ha causado el sufrimiento. Porque estamos hablando de una mujer que ha creado una dependencia. Si no vivo con él, nadie me acepta. Si no vivo con él, no como. En el tema de los agresores, porque nosotros tenemos los centros terapéuticos a donde nos mandan los agresores, nos mandan feminicidas, nos mandan violadores, generalmente la mayoría de los discursos que escuchamos en las víctimas es que si lo meto a la cárcel no voy a tener que comer y tengo muchos hijos. Entonces se crean dependencias emocionales, se crean dependencias económicas, se crean dependencias de todo tipo que tarde o temprano hacen que yo me ponga en una posición de necesidad que ni siquiera la familia, por más de que siente el dolor, puede agarrar y pararlo. Y el agresor también es un dependiente emocional. ¿No? Que si tú no estás conmigo, si tú no estás al lado mío, no vas a estar con nadie. Prefiero verte muerta. Hemos escuchado muchas veces eso. Se alimenta del miedo y de toda esa situación también de su víctima, ¿no? Ahora, ¿estamos criando hijos violentos? Definitivamente sí. ¿Por qué? Porque lastimosamente, si nosotros hablamos de que somos una sociedad insensible en este momento, o sea, no siente, estamos perdiendo la capacidad de amar. Obviamente que la única forma de expresar algo hacia el otro va a ser con hechos de violencia. Culturalmente los tenemos. No podemos sentarnos y dialogar entre gobernantes y gobernados para poder conseguir ciertas cosas. Tenemos que agarrar y pelear con la pareja, discutir entre nosotros para podernos hacer escuchar. Tenemos que golpear a nuestros hijos para que puedan ser educados. Nuestros hijos tienen que golpearnos, gritarnos a nosotros para que nosotros los escuchemos. Entonces estamos, estamos nosotros en una sociedad violenta donde 8 de cada 10 mujeres todavía viven una forma de violencia. No, 9 de cada 10 niños viven algún tipo de violencia. 6 de cada 10 hombres vivimos algún tipo de violencia. Y la violencia comunica. Y comunica todos los malestares de la sociedad que tarde o temprano van siendo crecientes. El crecimiento y la brutalidad con la que se está actuando ahora en los feminicidios no es algo nuevo. Es algo que nosotros lo hemos advertido hace aproximadamente unos 5 años atrás. Cuando hemos dicho que la violencia está efectivamente reduciendo, pero no obstante, existen poblaciones vulnerables donde la violencia extrema se va a hacer manifiesta, inclusive hasta poder llegar al feminicidio. Y ahora las cifras lo confirman. La pregunta del millón, ¿somos una sociedad que escucha esto? ¿Somos una sociedad que realmente toma conciencia de esto? No, preferimos hacer caso omiso y cuando ya las cosas se dan, cuando los pasteles ya se queman, es cuando recién estamos empezando a tomar cartas en el asunto y estamos queriendo hacer algo. Ahora, yo quisiera pedirte, por favor, Gustavo, que te puedas dirigir a todas aquellas mujeres que de pronto nos están viendo y que son víctimas de violencia y que nos están escuchando y que todos los días usted de pronto es acosada, es hostigada, que le gritan, que la obligan inclusive a mantener relaciones sexuales porque es bien difícil para una mujer tener que asumir a veces esa postura. ¿Qué le dirías a una mujer que no sintoniza y que de pronto está pasando por esta difícil situación y no sabe qué hacer? Como hombre, se los digo a todas las mujeres, creo que una de las cosas importantes que ustedes tienen que saber es que la violencia no solamente son golpes, insultos, patadas, puñetes, que es lo que estamos acostumbrados a ver. La violencia se ejerce desde el momento inclusive en que alguien te dice oye, estás fea, no te vistas, no salgas, quédate con los hijos, no te voy a dar el dinero que corresponde. Y es cuando los agresores empiezan a hacerse dueños de ustedes. El momento en que los agresores empiezan a hacerse de la propiedad de la vida de cada una de ustedes. Aprendan a reconocer la violencia desde los inicios y aprendan a parar aquellos hechos. Aprendan a escoger la pareja adecuada. Generalmente el agresor las enamora, las pone tan lindas, las hace sentir tan bien que el momento en que las tiene en sus manos empieza a coartar sus derechos, empieza a dañar sus híquiz, empieza a menospreciar las cualidades que ustedes tienen. Aprendan a valorarse ustedes como mujeres, aprendan a saber con quién se relacionan. Y no solamente eso, aprendan a amarse a sí mismas. Porque si ustedes pueden amarse a sí mismas, obviamente nadie, pero nadie va a poder dañarlas. Gracias por esas palabras, el señor Gustavo Mejía de la Escuela de Padres nos ha visitado. Para cerrar, por favor, algún contacto para que la gente tal vez acuda, gente que necesita ayuda a la Escuela de Padres. Efectivamente, pueden comunicarse con nosotros al 720-70-139. Repito, 720-70-139, que son líneas de emergencias. Nosotros tenemos los centros terapéuticos tanto en la zona sur como en la zona central. Búsquennos a través de Escuela de Padres en Facebook, que nosotros vamos a poder atenderlos a ustedes. Y obviamente, estamos totalmente abiertos para poder hablar con ustedes con respecto a estos temas. Y mujeres, denuncien. Denuncien. No se callen. Denuncien. Así es. Tenemos más en el día, 7 con 25. Gracias por acompañarnos, querido Gustavo. Un placer, Héctor. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Un gran día. Igualmente. Gracias. Gracias.